Productores agropecuarias con deudas vencidas con los bancos al 30 de noviembre de 2020 y que tengan una mora de seis meses o más podrán acceder a la ley de alivios financieros que impulsa el gobierno nacional. Bueno, digamos que es una oportunidad que tienen en este momento aquellos productores que por cualquier circunstancia se vieron inmersos en mora con corte al 30 de noviembre de 2020 y deberán acceder a la ley de alivios financieros, ley expedida por el gobierno nacional en el 2020 y que está en su aplicación en este año y que tienen la posibilidad de recibir un descuento del 100% de los intereses y hasta el 80% del capital dependiendo las condiciones de cada uno de estos productores. En ese sentido desde la gobernación pues estamos impulsando para que nuestros productores, estamos hablando que en el norte de Santander tenemos una posibilidad de acceder a cerca de 43 mil millones de pesos que están digamos en condiciones de mora o que cumple con los requisitos para acceder a esta ley de incentivo o beneficio fiscal que está accediendo el gobierno nacional. De acuerdo con la norma, las condonaciones que se pueden hacer son del 100% de intereses corrientes y demora también para aquellos productores que tengan deudas inferiores a 2 millones de pesos. Se le podrá hacer una condonación del 95% del capital. Desde la gobernación del departamento también se impulsan programas que benefician a los campesinos. Nosotros tenemos un convenio con el banco agrario en el cual la tasa de interés es compensada en tres puntos con un aporte del gobierno nacional. Estamos hablando de un interés efectivo que puede estar en el orden del 0.2, 0.3% mensual que es supremamente fácil y con una facilidad de acceso a esos créditos para pequeños productores en todo el departamento. En ese sentido hacemos la invitación extensiva a todos aquellos productores que nos puedan estar viendo en este momento por este importante medio a que acudan a las oficinas del banco agrario de cualquiera de los municipios del departamento donde los asesores financieros de las entidades estarán prestos a darles la información y de parte de la gobernación pues que es la que da el aval para esos créditos estamos atentos para darle trámite lo antes posible y que puedan acceder a ese recurso importante que estamos hablando de 10 mil millones que están disponibles. En este momento no hemos puesto más del 3% de esos 10 mil millones, luego hay una posibilidad para poder impulsar con un capital semilla esos proyectos productivos que pueden ser de gran utilidad para nuestros productores en el campo norte santandereano. Alternativas que según el Secretario de Agricultura y Desarrollo Económico del departamento benefician a los productores y anima a seguir con las actividades del campo.